Música Lo de sorprendente por las cosas que pasan en la vida. Yo creo que es una cosa que no deberíamos perdiendo. Y desgraciadamente debemos explicar una cosa que demuestra que a medida que nos vamos haciendo mayores, vamos perdiendo esta capacidad de sorpresa. Y esto va en detenimiento de nuestra creatividad. Vale. Y que, hostia, esto va para abajo. Cada vez nos cuesta más ser creativos. Al menos yo soy sin... Había intentado hacer un ejercicio de verdad y de sinceridad. Y, hostia, ahí es de claro. El esfuerzo que supone no copiar, que sea algo completamente nuevo, que sea disruptivo, que la gente no conozca. Hostia, esto es desagullante. Ahora hablo entre los dos campos, cocina y publicidad. Pero en cocina, hostia, hace... Desde que el hombre es hombre, cocina. Ahora vas a estar recuperando técnicas de cocina ancestral. Habéis oído hablar de las dietas paleolínticas. Bueno, ahí venga, ¿vale? Pero realmente hacer cosas más a la vez cuesta más, ¿vale? Y esto es un agobio, porque al final lo que pasa es que nos bloquea. Bueno, al menos a mí me llega a... Hostia. O al menos a mí me agobia, porque estás pensando en algún copio, en alguna campaña, algún concepto para alguna plataforma de marca y tal, y de repente lo tengo. Y te sale un colega que cuentas y dice, esto lo dijo no sé quién, el año no sé más, no sé cómo. Y hostia, y es verdad que cada vez cuesta más, ¿vale? Llevar durante la cocina, os quería escribir una cosa para quitaros un poquito de presión si eso os pasa. Vale, este loco es Ferran, ¿vale? Es, vale, es, sí, es de preferencia. Porque he trabajado mucho con él y es un tío que, aparte, como persona, parece que es una gran persona. Aunque no lo parezca, por fuera, ¿vale? Mirad, es lo que os decía antes, Ferran se presentaba con nosotros a la hora de comer y para verse charlábamos y nos explicábamos. Bueno, pues un día, no sé qué estaba pasando, no hayamos tenido un buen día con el equipo y tal, y estábamos hablando mucho sobre eso, que nos estaba contando, hostia, no, porque este plato se parece a, no sé qué, a mi cerebro, no, porque no sé qué, tal, ah, no sé qué, y el tío de repente se levanta y suelta esto. Oye, mirad, dejaos de tonterías y haced esto, estudiar, ¿vale? Aprended a copiar, aprended a copiar, ¿vale? A pronar técnicas, a pronar planos, conceptos, lo que sea, pero aprended de los más grandes, porque a cabo de unos años, seguramente, esta base os va a dar alas para hacer vuestras propias cosas. Y no sabéis cómo, pero os van a salir, y a lo mejor también estáis preparados para romper reglas, para romper conceptos, ¿vale? Pero nunca sin una base detrás, ¿vale? Y dije, hostia, pues realmente me parece súper interesante, porque, dices, veo a chavales de la escuela que están en primero y ya se piensa que son ferraría o gente de un nivel inalcanzable, y ya no es por el acto de lo humildad que están haciendo, sino que es que estos chavales van a hacer una bucea antes de salir de la escuela. Es que no se puede aguantar esta versión. Pero esto, hostia, me parece una buena técnica. Oye, no pasa nada de copiar. Si lo dices, no pasa nada. Yo me he pasado muchas veces de mi vida en cocina copiando los normarios. Tengo dos mil libros de cocina. Y venga, y venga, y venga, y a leer, hostia, yo ahora voy a hacer un plan de mis células, y ahora voy a hacer el currante, no sé qué, y ahora voy a... Y de repente un día, bueno, pues digo que te quita presión, de repente un día, de estos tres elementos, unas alcachofas, unas limas y unas gambas, en el 99 creo que fue, en el 2000, tenía un restaurante muy pequeñito yo y ya había como un mes igualado, y teniendo un restaurante muy pequeño que se llamaba Ojo, que es un barrio de Barcelona. Y estaba en un bar, tomando una tapita que eran unas alcachofas oxitadas con gambas y un poquito de sal, pimienta, aceite y un poquito de zumo de depresión. Y, hostia, nos habían pasado un boletín para inscribirnos al concurso de jóvenes cocineros de cocina creativa en España, que antes se celebraba en Vitoria, y ahora forma parte de Gastronómica, de San Sebastián. Y nos dejamos apuntar, y dije, hostia, pues vamos a presentar algo con esto. Y de estos tres elementos, yo no sé cómo, salió una quema de alcachofas caliente, con un helado de lima y pimienta, y gambas de palomón en su jugo con unos crujientes de alcachofa, que nos parecía un plato súper chulo, porque jugaba con estos elementos a pimienta, con frío y caliente, y con unas texturas, pues la verdad es que bastante sorprendentes. Bueno, con toda la ilusión del mundo nos vamos a visitar al concurso, y fue un eco plato que el jugador durante todo el concurso lo juntó con un 10. Y al año siguiente, la vía independiente de gastronomía más importante de aquel momento que había en España, que era la vía de Rafael García Santos, que saca los informáticos de los restaurantes de España en los 10 visitados del año anterior, entre Ferran, Ardíaz, Belasaté y Zuberoas y tal, estaba este. ¡Coño! ¡Hostia! ¿Qué pasó? Pues que me había pasado muchos años copiando y aprendiendo cosas de los más grandes, y no tenía ningún reparo en el restaurante a hacer el culán de mis celulares, y ponerlo en la carta. Estoy copiando el culán de mis celulares, porque hasta que lo clavé, no paré, y esto luego me dio alas para hacer mis propios colanes. Vale, Planner, EUROSUM, soy Planner, soy el posgrado de Planner, seguramente estoy en este mundo gracias a un profesor que tuve en el posgrado de planificación en Barcelona, que se llaman dos modelos, seguro que algunos de vosotros lo conoceréis, y ya haciendo el posgrado empecé a trabajar con él, él salía de Vinicius, montó Brenbeth, que está con una consultoría de marca, empecé a trabajar con él, empecé en el mundo de la comunicación por el planning, por lo cual, lo llevo de entero. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Hostia, en la cocina, si no planeas, si no eres un estratega, estás muerto. ¿Vale? A ver, yo creo que es uno de los otros, pensamos que existe una cocina para aplacar un poquito de estrés que causa la cocina. ¿Vale? La foto esta es real como la vida de mí, no porque son los espectros, claro, en los brazos, sino porque lo que pasa es esto. Y entonces, planificar en una cocina, y aparte, planificar estratégicamente tiempos, compras, escandallos, plantillas, situaciones reales de cocina. Te quito el estrés del estimo brutal. ¿Por qué? Porque en cocina se puede controlar, muchas cosas correctas es que no podas controlarlo, nunca. Y esto pasa, o que estés a punto a hacer una abertura y que se te pete la cañería en agua y se te inunde el restaurante. Estas cosas no van a poder controlar. Por lo cual, quita la depresión de lo que sí que puedes controlar. ¿Y esto cómo se hace? Planificando. A nivel de cocina, perdonad, si estoy resfriado. Planificando. Para este equipo es para que... Esto sirve para los tipos de cocina que me imagines, ¿eh? Vengas de Estrellas, tengas un par de menú o tengas un chiringuito en la playa. Planificar un menú no es fácil, ¿vale? Yo creo que el gran paso estratégico que ha dado la cocina ha sido incorporar la ciencia al mundo gastronómico. El querer saber el porqué de las cosas. Querer saber cuándo pasan, cómo pasan. Y a partir de aquí, cómo puedo hacer llegar a mis clientes una experiencia única. Esto es puro planning, señores y señores. Y si en cocina no utilizas estas herramientas, vas a pasar completamente desapercibido. ¿Vale? Para planear un menú, hostia, en que el, no sé, ir a pasar por un mercado, o irte que viene a Colombia, que viene a Grecia, que fue un restaurante, que está en la Tegas, que ya no sé si existe, pero era brutal porque era un restaurante que había reproducido una taberna descrita en un libro de hace dos mil años. Y estaba, había reproducido, exactamente igual, ya que había en los libros de la época, evidentemente no había cuchillos, no había anteriores, solo había cuchas de madera, los vasos eran de madera, y la cocina era la que me había de estar hablando de aquel libro. Hostia, aquello a mí me despertó una brutalidad de ideas espectacular. Y cuando volví, el menú de, el de agosto, el de septiembre, hostia, hicimos un menú, me acuerdo de la otra. En la otra, hacíamos una cosa que era, para la época, era muy rara, y es que teníamos un centro de nube de platos, y tú no podías recibir más que el vino. En aquella época, ya preguntábamos si tenías sabiduría alguna cosa por otro, para no matar a nadie, pero lo cambiábamos cada mes. O sea, al final del año dábamos 12 minutos diferentes, y teníamos 24 personas por 9 platos por 2 servicios. Imaginaos la cantidad de platos que sacamos, o sea, que es la creativa, pero al final el cerebro es un músculo, y cuando más lo entrenas, más funciona y más fluido va. Entonces, estas variables, lo que les decía antes, estas variables que no podemos controlar, no las vamos a poder controlar casi nunca, pero ocupémonos de manera estratégica, de manera planificada, de lo que sí que conocemos que podemos controlar. Esto que pasa en cocina, evidentemente, en el mundo agencia, en el mundo profesional, lo tendremos que tener grabado a fuego en la piel, porque es más grande. Vale, entramos un poco más ya en chicha. Asombro como método creativo, a ver, asombrarse. Capacidad natural de los humanos. Yo os he explicado antes, que cuando lo que me he hecho, no es que la haya perdido, sino que se me ha ido acenturando, acenturando. Desarrollar la capacidad de admiración, sensibilidad a las cosas, la capacidad de ser curioso ante la vida, entre las cosas que pasan. ¿Vale? Hostia, ser curioso es casi sinónimo de ser entusiasta de las cosas que pasan actualmente. ¿Vale? Y sobre todo una cosa que me encanta, que es la actitud de desaprender. Ahora, vamos a explicar una cosa que conocéis a un pedagogo, que se llama Kevin Paulson. Desaprender, para mí, es imitarla. Porque andamos en una rueda de hamster tan bestia en nuestro día a día, que no nos damos cuenta de llevar las nuestras. Hacemos casi automáticamente. Entonces, desaprender las cosas en momentos muy puntuales es brutal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!